¡Aplausos! Paisajes y esperanzas en nuestro caminar Vamos, hundiendo en las palabras Las huellas de los labios para poder besar Tiempos futuros y anhelados De manos contra manos, cizando la igualdad Somos como la humilde adoba Que cubre contra el tiempo la sombra del hogar Hemos perdido nuestra historia Canciones y caminos en duro batallar Vamos a echar nuevas raíces Por campos y veredas para poder andar Tiempos que traigan en su entraña Esa gran utopía es la fraternidad Somos igual que nuestra tierra Suaves como la arcilla duro del roque da Hemos atravesado el tiempo Dejando en los secanos nuestra lucha total Vamos a hacer con el futuro Canta la esperanza y poder encontrar Tiempos cubiertos con las manos Los rostros y los labios que sueñan libertad Somos como esos viejos árboles Desde Granada y acompañado del maestro, guitarrero, guitarrista Francisco Manuel Díaz Decano de los guitarreros granadinos Y un hombre de lucha y compromiso político y musical En los años de la transición Queremos mandar nuestra más fervorosa adhesión A este reconocimiento que será el primero De los muchos que le debemos Los devotos Que no es una palabra que a él le gustara especialmente Pero sí los que hemos seguido Una trayectoria vital y política impecable Y que tanto lo añoramos Varios meses después de su partida Este cante Que no forma especialmente parte de mi repertorio Porque es la copla Ojos Verdes Yo sé que Julio Anguita era muy aficionado especialmente a la copla Su paladar Para la vida También lo fue para la música Y para la poesía Y vamos a hacer con todo nuestro corazón Este fragmento de Ojos Verdes A la memoria eterna Del maestro Julio Anguita Apoyado en el quicio de la mansería Miraba encenderse la noche en de mayo Pasaban los hombres y tú sonreías Hasta que a tu puerta paré mi caballo Serrano 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 Tú me das candela y yo te doy y me beberé Ven y tómala en mis labios Que hecho fuego te daré Paré mi caballo Miriste hasta a mí Y fueron dos verdes Y fueron dos verdes Luceros de mario Tú son para mí Verdes Verdes como la vaca Verdes como el trigo verde Y el verde Verde limón Ojos verdes Verdes Con vidrio de faca Que sea un caballito En mi corazón A mí ya no hay sol En luz de los ningunas No hay más que un rojo No hay más que un rojo No hay más que un rojo Que mi vida soy Verde Verde como la vaca Verde como la vaca Verde Y el verde Verde limón Hola amigos, ¿qué tal? Bueno, a ver, ¿por dónde empezamos? Julio Anguita Yo creo que por resumir Su personalidad Podríamos decir que era Un político honrado Lo cual Podrían ser sinónimos Pero normalmente Ocurre al revés A lo largo de su trayectoria Pues Fue un Un político Completamente atípico En la medida Que él se movía Por una cuestión ética Y de ideales Y la cuestión estratégica O de interés La dejaba un poquito Aparcada a un lado Siempre Que se desvinculara De lo que él llamaba Programa 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 Para un hombre como yo Que él me dedicaba toda la vida a televisión Pues claro Alguien que está todo el día diciendo Programa, programa Pues no puede ser Nada más que una referencia Luego en otro orden de cosas Tuvo la mala suerte De que la otra Referencia de la izquierda De este país Que era Felipe González Que le tenía un odio visceral Por decirlo de alguna manera No sé si va a mandar algún mensaje Ahora que ya se ha muerto Pero bueno El caso es que Durante toda la vida Digamos que Le hacía más daño Julio Anguita Que toda la derecha junta A él Y a los que iban de su mano Y Yo recuerdo perfectamente Eh Cuando Felipe González Dijo aquello de Eh Anguita y Aznar Son la misma mierda Bueno pues Ahora resulta Que el que va haciendo bolos Con Andar por escenarios Con hombres de Estado Expresidentes Referencias de la democracia Son Felipe González Y José María Aznar O sea que al final La misma mierda Que Aznar No era precisamente Anguita Eh Dicho esto Por Podríamos decir Que la historia Pone cada uno En su sitio Y como dicen En este oficio Los manuales de guion Un personaje Es lo que hace No lo que dice En el caso de Anguita Esto es Manifestamente claro Es un hombre Que salió de la política Exactamente igual que entró Un hombre que Finalmente vivía De una pensión Esto también es Totalmente atípico Porque yo creo Que la carrera política A día de hoy Se ha configurado Como una de las más rentables De todas las posibles No existe una titulación Ni un máster Ni un currículo Que pueda Dar tanto de sí Como una carrera política Sin embargo La otra referencia Como decíamos Su vida paralela Felipe González Ya sabemos cómo ha terminado Pues siendo la mano derecha De uno de los hombres Más ricos del mundo Que es Carlos Slim Y bueno Pues paseando en yates Y con puro Del tamaño una botella Y solo aparece casualmente Y de vez en cuando Pues para echar una mano A los hombres del poder Así que Bueno Pues nada Un abrazo a todos Que estáis ahí Y tener a Julián Guita Uno más Como una referencia En lo ético Y en lo moral Buenas tardes Buenas tardes Bienvenidos Bienvenida a este sencillo Y humilde acto de homenaje A nuestro amigo Y compañero Julio Guita Julio hoy mismo Hubiera cumplido 79 años Y hace cinco días Se cumplieron los seis meses Desde que partió En estos mismos momentos Estamos programados Actos institucionales Que la familia Con buen criterio Solicitó aplazar Por culpa de la situación Sociosanitaria Que estamos viviendo El colectivo Prometeo También tenía programados Actos para esta semana Que por el mismo motivo Y como ya hicimos también Con el foro homenaje Que teníamos previsto Para el mes de septiembre Pues hemos pensado en aplazar Cruzando los dedos Para el próximo mes de mayo En todo caso Sí que queremos agradecer De corazón A la Facultad de Filosofía y Letras Por la disponibilidad absoluta Que ha tenido Para dejarnos El salón de actos El magnífico salón de actos Con el que cuenta En este homenaje Que a continuación Vaya Ves Está estructurado En varias partes En primer lugar Aparte de actuaciones culturales Que seguirán esta intervención Podréis ver Un primer vídeo En el que Bueno, pues veremos Cierta etapa De la vida política Y humana De Julio A lo largo De toda su trayectoria En ese vídeo También intervendrán Personas que estuvieron Cercanas a él En esa etapa Y que han estado Trabajando Desde los movimientos sociales Y compartiendo La vida política De Julio Se tratan Se tratan de personas Como Agustín Moreno Como Manolo Cañada Como Yayo Herrero Como Sebastián Martín Recio José Antonio Ná O Andrea Uña Personas que nos llamarán Una vez más A las calles A organizarnos Y a buscar Desde la lucha Ese contrapoder Del que tanto Julio hablaba También veremos Un segundo vídeo En el que Veremos principalmente En un primer momento A Julio Grabándose él mismo Grabando Agustina Desde casa El 4 de mayo Desde el confinamiento El manifiesto El hoy El mañana Razones Para nuestro compromiso Que fue El último legado Que nos dejó Y con el que El colectivo Prometeo Se ha puesto en marcha Para trabajar De aquí en adelante Y bueno Como comprobaréis Ya hay muchas personas Trabajando En ese sentido En este vídeo Precisamente Para apoyar ese manifiesto Veremos unas 15 personas De todo el territorio español Que bueno Pues que ya estamos trabajando Como digo Y que llamamos A los miles de personas Que estáis dispuestas También a trabajar A que colaboreis Y a que participéis A que unáis A esta lucha Bien territorialmente Bien a través De la adquisición A la página web Que tenéis aquí debajo En donde podéis suscribiros Y estar al tanto De todas las movilizaciones En donalucha Que ya existen Y otras Que por desgracia Tendrán que venir Por dada la situación Que estamos viviendo Y luego Como decía anteriormente Hay otro apartado De cultura Y en este caso También tenemos que agradecer Fervientemente A toda la gente A todos los Músicos Periodistas Actores Y actores Que se han brindado A participar En este acto De homenaje Bueno pues veréis También actuaciones Musicales Como decía Recitados de poemas Y de personas Que bueno Que os sorprenderán Y os agradarán mucho Ver en este vídeo Y sin querer Enrollarme más Voy a pasar Ya directamente A que disfrutéis Del vídeo De las actuaciones Que tenemos preparadas Para vosotros Y para vosotras Es aproximadamente Una hora y media Y bueno Solamente queremos Que sea Como un comienzo A una gran marea En torno a tres Palabras Y a tres acciones Que Julio Ponía en práctica No ya en su discurso verbal Sino en su vida diaria Y esas tres palabras Son la rebeldía El inconformismo Y la utopía Con ello os dejamos Esperemos que disfrutéis Que os guste El acto que hemos preparado Y sobre todo Que os unáis A las luchas Que ya están organizadas Que os organizéis En vuestros territorios Que debatáis Que razonéis Que colaboreis A elaborar eso Que Julio llamaba El discurso profético Que no es otra cosa Que el razonamiento De la situación Desde el análisis Y la reflexión Eso es lo que lleva luego A tener motivos Para irnos a la calle Y luchar por las cosas Que hacen que esta vida sea Que este mundo sea Algo distinto A lo que estamos Acostumbrados a ver Y ahora por culpa De esta pandemia Con todavía más crudeza Bueno, os dejamos Con el vídeo Y esperemos que lo disfrutéis Son muchos Los poemas Que le agradaban Que le gustaban Que le inspiraban A Julio Anguita Pero este Este en particular De Vicente Alejandre Lo tenía situado En una de las paredes De su despacho De la Secretaría General Del Partido Comunista De España Y también De la Coordinación General De Izquierda Unida Así que Por eso Y porque expresa muy bien El deseo colectivo El deseo de trabajar Unidos Hombro con hombro De los seres humanos Esa lucha colectiva Que siempre abanderó Por eso Voy a leer este poema Que se titula En la Plaza Hermoso es Hermosamente humilde Y confiante Vivificador Y profundo Sentirse bajo el sol Entre los demás Impelido Llevado Conducido Mezclado Rumorosamente Arrastrado No es bueno Quedarse en la orilla Como el malecón O como el molusco Que quiere calcáreamente Imitar a la roca Sino que es puro Y sereno Arrastrarse En la dicha De fluir Y perderse Encontrándose En el movimiento Con el que El gran corazón De los hombres Palpita Extendido Como ese que vive ahí Ignoro En qué piso Y le he visto Bajar Por unas escaleras Y adentrarse Valientemente Entre la multitud Y perderse La gran masa Pasaba Pero era Reconocible El diminuto corazón Afluido Allí ¿Quién Lo reconocería? Allí Con esperanza Con resolución O con fe Con temeroso denuedo Con silenciosa humildad Allí Él también Transcurría Era una gran plaza abierta Y había olor De existencia Un olor A gran sol Descubierto A viento Rizándolo Un gran viento Un gran viento Que sobre las cabezas Pasaba su mano Su gran mano Que rozaba las frentes Unidas Y las reconfortaba Y era el serpear Que se movía Como un único ser No sé si desvalido No sé si poderoso Pero existente Y perceptible Pero cubridor De la tierra De la tierra Allí cada uno Puede mirarse Y puede alegrarse Y puede reconocerse Cuando en la tarde caldeada Solo en tu gabinete Con los ojos extraños Y la interrogación En la boca Quisieras algo Preguntar a tu imagen No te busques En el espejo En un extinto diálogo En que no te oyes Baja Baja despacio Y búscate entre los otros Allí están todos Y tú entre ellos Oh Desnúdate Y fúndete Y reconocete Entra despacio Como el bañista Que temeroso Con mucho amor Y recelo al agua Introduce primero Sus pies en la espuma Y siente el agua subirle Y ya se atreve Y casi ya se decide Y ahora con el agua En la cintura Todavía no se confía Pero él extiende sus brazos Abre al fin sus dos brazos Y se entrega completo Y allí fuerte Se reconoce Y se crece Y se lanza Y avanza Y levanta espumas Y salta Y confía Y hiende Y late En las aguas vivas Y canta Y es joven Así Entra con pies desnudos Entra en el hervor En la plaza Entra en el torrente Que te reclama Y allí sé tú mismo Oh pequeño corazón Diminuto Corazón que quiere latir Para ser Él también El unánime Corazón Que le alcanza Tan alabao y bendito Se hizo el reparto de paz Tan alabao y bendito Sin derecha Y sin izquierda Dando más bien Al rico Y a los pobres Más miseria Tan alabao y bendito Bueno, con este pandango de Huelva Con letra de Moreno Galván Quería sumarme a la celebración de hoy Porque creo que los valores Que nos transmitió Julián Guita Todos esos valores Los que creemos Cada una de las personas Que ahora estamos aquí Son más necesarios Hoy que nunca Un abrazo enorme Tras las intervenciones anteriores Damos paso Al primer vídeo Que anunciábamos al principio En él Hemos recuperado Imágenes De la trayectoria Política De Julio Desde su entrada En la Alcaldía De Córdoba Allá por El año 1979 Hasta sus últimos días De compromiso Desde la lucha social Estos vídeos Además de guardar Un orden cronológico Versan sobre las principales temáticas De lucha de Julio A lo largo de su vida Y para explicarlas Tendremos las intervenciones De personas cercanas a Julio En su trayectoria Y compromisos comunes Todas ellas destacan Por haber compartido momentos Con Julio En política Y en el activismo social Personas Como Sebastián Martín Recio Yayo Herrero Agustín Moreno Andrea Uña Manolo Cañada O José Antonio Nath Os dejamos Con un vídeo Que nos hará reconocer Como así Lo han hecho Hasta las personas Que fueron Sus más acérrimas adversarias Que todo lo planteado Por Julio En política Acababa sucediendo Y no sólo eso Sino que está Más vigente Que nunca A pesar De haber pasado Hasta 40 años Rebeldía Pero la rebeldía No es un gesto Altisonante No es un grito No es un insulto No es una pedrada No es una mala contestación Es mucho más profundo La rebeldía Es un grito De la inteligencia De la voluntad Que dice Y lo voy a decir En Román Paladino No me da la gana De decirle que sí A esta actual situación ¿Por qué? Porque no quiero Y me niego a decirle que sí Porque entiendo Que pueda haber otra situación Y por tanto yo No asumo esta podedumbre Y no participo de ella Y lucho contra ella Y esta actitud Es una actitud intelectual Y cuando digo intelectual No quiero hablar de universitario De la mente de cualquier ser humano Es un posicionamiento Que nace De la mente y del corazón Del fuego Del querer cambiar Esta es la rebeldía fundamental Los otros son voces Son chillido Son insultos Son gran nido ¡Dale caña! Circo romano No, no, la rebeldía No es ni más ni menos Que el posicionamiento Con otros valores Y la decisión De hacer de frente El mejor fraile, fraile ejemplo Le gustaba decir Julio ha sido y es Un ejemplo y un maestro Un maestro de dignidad De coherencia y de coraje De coherencia Porque Julio vivía como hablaba Porque predicaba Y practicaba la austeridad El sistema es como Salomé Una voz seductora Que te van volviendo Poco a poco Nos recordaba Y de coraje El de quien no dudaba De enfrentarse Con quienes se consideran Los dueños De un poder sempiterno Pero también el coraje Para combatir Las rutinas Y la acomodación política Para cuestionar El orden propio Julio es un manantial Vivo y constante Un manantial Del que han brotado Las ideas más fértiles De la izquierda En las últimas décadas Las que nos ayudan Por ejemplo A desmontar Las milongas de la transición O el tinglado neoliberal De la Unión Europea Pero además El portador De una concepción singular De la política En la que la pedagogía Y la participación Constituyen Piezas centrales Junto a Lenin Hay que convocar A Sócrates Y su mayéutica decía Julio Anguita Los partidos políticos No son los únicos Intérpretes De la voluntad popular Y que los movimientos sociales Constituyen La célula básica Sobre la que la gente Se organiza Cobra conciencia Y quiere actuar Somos muchos Los militantes De los campamentos Y las marchas De la dignidad De la marea básica Contra el paro Y la precariedad Y de otros movimientos Que hemos tenido El gran honor De compartir Camino y afanes Con él Vivimos tiempo De vendavales De una onda crisis De civilización Que la pandemia No ha hecho más que desvelar Emergen los monstruos La silueta Del neofascismo Se perfila en el horizonte Pero también emergen Las rebeldías De la gente común En Chile Un estallido social Se lleva por delante La constitución De Pinochet Y en Estados Unidos A pesar del desleído Biden Las luchas antirracistas Feministas Y de clase Derrotan a Trump A principios de mayo Julio escribía un manifiesto Llamando a organizar El combate social Político y cultural Sin una sociedad civil fuerte Los cambios necesarios No serán posibles Necesitamos Un programa A la altura De la transición histórica En la que estamos Que tenga la valentía De proponer Transformaciones De calado Como la socialización De los sectores Estratégicos El reparto Del trabajo O la renta básica A un poder Se le combate Con otro poder Se le combate Con otro ejército Afirmaba Julio Cuando el Frente Cívico Daba sus primeros pasos Somos Seguimos siendo mayoría Pero esa mayoría Que sufre las consecuencias De la crisis Y del sistema No tiene conciencia De serlo Y ahora Como entonces La tarea La tarea es transformar Esa mayoría En mayoría Para sí Poner en pie El contrapoder De los de abajo Es la mejor forma De honrar a Julio Anguita Julio era lo contrario A la política entendida Como feria de vanidades Lo contrario Al juliganismo Y a la adhesión A crítica Toca Trazar besanas Toca poner en pie El contrapoder De los trabajadores Y del pueblo Se lo debemos a Julio Y nos lo debemos Seguimos Julio La lucha continúa Este país Que tiene problemas gravísimos Sobre todo de futuro Que España Va a existir Cuando la gente No tiene perspectiva de trabajo Que va a ser este país No será ni país Será un agregado De personas Que tendrán A todo lo más Un subsidio Pero yo estoy En una facultad Y os pregunto Habéis pensado vosotros Si algún día Vais a cobrar Una pensión de jubilación Preguntároslo ¿Dónde está El horizonte De este país? ¿Para cuánto Lo marcamos? ¿20, 30 años? ¿40 años? Nadie habla de eso Mi nombre es Andrea Uña Y vivo en Bilbao Pertenezco Al movimiento De pensionistas De Vizcaya Gracias Por invitarme A este merecidísimo Homenaje Es Un honor Participar en él Si luchamos Quizá Podamos perder Si no luchamos Estamos perdidos Estas podrían ser Las palabras Que mejor definen A Julio Anguita Político honesto Honrado Coherente De discurso incontestable Y fiel A sus ideas Que defendió Hasta la muerte Su lucidez social En favor de las personas Más necesitadas De su coherencia Con sus actos Y su vida austera Renunciando A salarios De privilegios Gracias A sus ideas Y su estela Hemos recuperado Hemos recuperado La lucha en las calles Hemos salido Del letargo Y de la resignación A la que los mercados Nos quieren Someter Y nos hemos vuelto Muy rebeldes Hemos llenado Las calles Y desde hace tres años Lunes Tras lunes Los y las pensionistas Las mujeres Las viudas Hemos asumido La disciplina Organizativa de Julio Para llevar a cabo Nuestras reivindicaciones Y sobre todo Defender El sistema público De pensiones De sanidad Educación Para poner en el centro Los cuidados La salud Y la vida Y poder vivir Y poder vivir Nuestra última etapa De la vida Con pensiones Dignas Públicas Y suficientes Termino con el extracto De un poema De Mario Benedetti Es muy significativo Y estoy segura Que a Julio le va a encantar No te rindas Por favor no cedas Aunque el frío queme Aunque el miedo muerda Aunque el sol se ponga Y se calle el viento Porque esta es la hora Y este es el mejor momento Muchas gracias de nuevo Salud Y República Las empresas privadas De colocación Las empresas privadas Camaradas y amigos La experiencia del día a día Empresas privadas Que pactan con el trabajador O con la trabajadora La tercera o la mitad Del salario Y que figuran en contratos Adulterados convenientemente Y que firman los empresarios Contratos que se firman en blanco Con el finiquito Porque la gente Tiene que comer Un abuso propio del siglo XIX Esta es la realidad De la precariedad laboral Hoy en nuestro país El desarrollo del pacto de Toledo Que el gobierno del PP pretende El torpedamiento constante Contra la posibilidad De realizar convenios colectivos La disminución creciente Del sector productivo Especialmente el industrial Lo cual origina día a día Un chorreo de gente Que se va a la calle Tal es el caso en concreto De la respuesta De los trabajadores de Alcatel Estamos cerrando cada día Una fábrica, una empresa Estamos cerrando Y haciendo posible No solamente que haya más gente En el paro Sino que estamos cerrando La fuente de la riqueza De nuestro país Gracias a los organizadores De este homenaje Porque la principal derrota Siempre es el olvido Y tenemos que seguir aprendiendo Mucho de Julio Anguita Además del deber De memoria con él Voy a hablar Del movimiento obrero Y de Europa Y de la posición de Julio Anguita Julio sabía Que la fuerza transformadora En lo social Es el movimiento obrero Los partidos de izquierda Y el sindicalismo de clase Pero estaba incómodo Con el reformismo De bajos vuelos De los grandes sindicatos En la crisis sindical De 1994-96 Que inauguró una política De buena vecindad Con el poder Primero con acuerdos Con el gobierno De Felipe González Y luego Llevado al paroxismo Con el gobierno De José María Aznar En dos grandes Cuestiones estratégicas Como Europa Y la jornada De 35 horas Se manifestaron Estas diferencias Izquierda Unida Con Julio Rompió el tabú De que La movilización Por razones sociolaborales Solo la podían hacer Los sindicatos Y convocó Una gran movilización El 14 de diciembre De 1998 Por la jornada Semanal De 35 horas Para repartir La riqueza Y para repartir El trabajo El objetivo De trabajar menos Para trabajar todos Es un objetivo Que hoy sigue siendo válido Más aún Incluso por la crisis Y por la lucha Contra el cambio climático Que nos obliga A cambiar el modelo De producción De consumo De relaciones laborales Y sociales En definitiva El modo de vida En relación a Europa Julio Se posicionó Con un No rotundo Al tratado de Maastricht Ya desde 1992 Y lo hacía Porque consideraba Que era La coartada Para las políticas Antisociales De los gobiernos Porque consagraba Una Europa Del capital De los mercaderes Y del Neoliberalismo Porque hacía Porque hacía Perder soberanía A los países Respecto al núcleo Central De la política Económica Representado Fundamentalmente Por Alemania Y por la supeditación Y por la supeditación En el plan internacional Estados Unidos Él dice No, pero plantea Alternativas Y sus alternativas Son el desarrollo De la acta única La necesidad De que haya Una armonización fiscal Y políticas Sociales Justas Si vemos Lo que ha sucedido ¿No? Los planes de ajuste De la Troika En la última década La operación De castigo De castigo Contra Grecia La tolerancia De la Unión Europea Hacia los gobiernos De la ultraderecha En países Como Polonia Y Hungría O haber convertido El Mediterráneo En un inmenso Cementerio Por ser Una fortaleza Asediada Ante El empuje migratorio Vemos Como se confirman Ese modelo Europeo Que no tiene Nada de fraternidad Y que se convierte En un territorio De saqueo Para los derechos Sociales Y laborales Esto es importante Pero realmente A mi lo que me importa Es la actitud ética Que tiene Julio Julio Anguita Cuando En las diferentes pistas Del circo mediático Tanto Políticas Como Culturales Y políticas El dogma europeo Él pide la palabra Él opina Y dice no Que no está de acuerdo Y no está de acuerdo Porque sabe que es Un acto más De esa larga lucha Entre progreso Y reacción Porque sabe que En el fondo Lo que está en juego Es el dominio Es el dominio Con el relato Y quien domine Ese relato Domina la legitimidad Del propio proceso Julio siempre Consideró Que lo importante En política Es Bueno Tener un norte Al que dirigirse Al que dirigirse Saber a quien se pertenece Y trabajar para la inmensa mayoría Y cuando los antiguos revolucionarios Se dedican a ser jugadores de bolsa Y aplican una demoledora Ligereza moral El fuste ético de Julio Anguita Es muy incómodo para el poder De ahí que lo realmente importante Como decía antes Es este referente Ético y político Que tiene Lo realmente importante Es esta actitud Y lo demás Es pura política O puro politicio Los que hemos tenido La suerte De conocerle a Julio De compartir Luchas Penalidades Anhelos Y sueños Seguimos teniendo en él Un referente Imprescindible Para nuestro trabajo Nuestra vida Y nuestra actividad Para cambiar el mundo Porque hoy estamos Casi en una religión de Estado El que el ejército Ponga la bandera media asta El que desfilen tropas En las protecciones El que el jefe del Estado Vaya a misas Como jefe de Estado ¿No? El que haya subvenciones Para la iglesia católica Por favor Durante todo el tiempo De amistad Compartida con Julio Desde Los encuentros diarios A los Estancias Estancias En balnearios O viajes O distintas circunstancias Siempre Había unos temas Recurrentes De conversación Y de reflexión Por supuesto Estaba la La situación política Y En lo que predominaba Su eterna Preocupación Empecinada Por la lucha De acción Unitaria De lo que Él denominaba La mayoría social Y La responsabilidad Y el comportamiento En este sentido Que debían tener Las fuerzas Que Él consideraba Que representaban A esa mayoría Pero en especial Muy a menudo Se alía El tema De la necesidad De una Una Laicidad A todos los niveles Tanto A nivel social Y Desde las instituciones Él Entendía Que eso era fundamental Si queríamos tener Una sociedad Moderna Y una verdadera Democracia Que fuera La real democracia Tanto es así Que él Planteaba Que para la República La tercera República Que él Predicaba Tenía Ese Tenía que ser Un eje Básico Lo pueden ver Ustedes En su libro Conversaciones Por la tercera República Por eso No entendía La presencia Oficial De Representantes De las instituciones En Los eventos Religiosos Y le dolía Sobre todo Especialmente Que fueran Los suyos Igualmente El El convencimiento Era tal Que cuando Convocó Al Frente Cívico Somos Mayoría En En el primer Foro Uno de los Talleres Que marcaron Aquel Que estaban Presentes En aquel Foro Fue El titulado Estado Laico A nivel A nivel De colaboración Siempre Colaboró Con Europa Laica Y con El grupo Territorial De Córdoba De hecho Él participó En ponencias Donde Explicaba Los derechos humanos Y el laicismo Como centro De esos derechos humanos Y lo hizo Desde jornadas Locales A petición De sus compañeros De Córdoba Laica Como en encuentros Estatales De Europa Laica Y tuvo un papel También Relevante En la denuncia En nombre Del colectivo Prometeo Y de Córdoba Laica De las Inmatriculaciones Realizadas Por el Obispado De Córdoba En la provincia Incluso Llegó A presentar Una denuncia En el juzgado Por la apropiación De un bien Que estaba catalogado Como bien municipal Como el llamado Triunfo De San Rafael Y fue un defensor En todas partes En todos los ámbitos Y de todas las maneras De la definición De propiedad pública Irrenunciable De la mezquita De Córdoba Por eso Yo creo Que uno De los homenajes Que él querría Más significativos Que él valoraría Más Es que continuáramos Con su legado Luchando Entre otras Prioridades Por ese Estado Esa sociedad Laica Que sería Su modelo De sociedad Ilustrada Y moderna Sé Estoy convencido Que cada vez Más personas Cumpliremos Con tu deseo Julio Yo me he sentido Representado Por ellos He estado En sus manifestaciones Con prudencia Y a distancia Pero Ellos Han quemado Una etapa Vamos a ver Usted sabe Que para lanzar Un satélite Se van Quemando Distintos impulsores Pues Ya han quemado El primero Yo creo que deben pensar Cómo lo van a hacer Ahora Si saben Corregir errores No creerse Estupendos Llegar A esa inmensa Mayoría De gente Que son más Que los que pueden Llenar la puerta Del sol Y que hay que llegar Con un lenguaje Sencillo Pero Provocándoles Para que piensen Diciéndole Tú puedes Resolver problemas O ayudar A resolverlos Te voy a explicar Lo que hay Yo creo que La didáctica Hace mucha falta Hoy en la política Y esa es La gran aportación Que puede hacer El 15M Compartí con Julio Anguita El inicio Del proyecto Convocatoria Por Andalucía En 1984 1984 Era una fecha Difícil No podemos olvidar Que en 1982 El PC Se quedó Con cuatro diputados Y estuvo A punto De salir del mapa Político Institucional No había otra salida Que Contactar con la calle Que abrirse a la sociedad Y en Andalucía Tuvimos la suerte Que una iniciativa Como Convocatoria Por Andalucía Planteó Ese proyecto Con dos Fortalezas Importantísimas La primera El poder de convocatoria Del propio Julio Anguita Como un referente De la izquierda Por su honestidad Por su rigor Por su austeridad Por su capacidad De gestión Como alcalde de Córdoba Pero la segunda Es que se proponía Un proyecto Con otra forma De hacer política Basado en la participación Y basado en la realidad concreta Salud, educación, cultura, economía Medioambiente Todo lo que eran Problemas concretos En la realidad social Se debatían En aquellas áreas De elaboración Y de ahí Salían propuestas Alternativas Que iban más allá De una alternativa De gobierno Eran alternativas De sociedad Y además Con una visión De Estado Conformada ya Izquierda Unida Convocatoria Por Andalucía Dentro De Izquierda Unida Federal Como un movimiento Político y social Organizado Tenía dos características Fundamentales Y en esos Julio También aportó Esa originalidad Del proyecto En primer lugar Esa diversidad Política Esa pluralidad Ideológica Que tenía Izquierda Unida Con tensiones Permanentes Internas Dentro Digamos De lo que son Las legítimas aspiraciones De cada una de las partes Que lo componían Pero había Una segunda característica Muy importante También La elaboración Colectiva De los programas La elaboración Colectiva De la alternativa Eso Era lo que Permitía un vínculo Por un lado De Izquierda Unida Con la sociedad Como compromiso En el programa Pero por otro lado También Como un vínculo Entre todos los participantes Todos los colectivos Y partidos Que estaban En Izquierda Unida Que Hacían el programa Suyo Como alternativa Propia En la medida Que esas dos características La pluralidad Política Y La elaboración Colectiva Fueron disminuyendo En Izquierda Unida En esa misma medida Izquierda Unida También fue Deteriorándose Por eso Izquierda Unida Hubo un momento De crisis En el cual Julio Anguita Propuso La refundación De Izquierda Unida La necesidad De un revulsivo Que permitiera Reiniciar Muchas de las cosas Y superar Los errores cometidos Aquel documento Que se aprobó Realmente No se llevó A la práctica Posteriormente Años después Se insistió Nuevamente Y apareció El Frente Cívico Somos Mayoría Con la misma idea De agrupar Entornos alternativos A programas Y a propuestas A esa diversidad Y esa pluralidad Social Política E ideológica Y finalmente Pues Lo que ha sido El proceso De confluencia De los actores Políticos De la izquierda Izquierda Unida Podemos ECUO Etcétera Etcétera Conformando Digamos Esa política Unitaria Con ese programa Unitario Que siempre Fue El anhelo De Julio Anguita Mediante La participación El rigor La austeridad La ética Para conseguir Que esa alternativa Fuera De gobierno De sociedad Y también De Estado Ese es su legado Y con ese legado Estamos comprometidos En el caso De las mujeres La vulneración Del principio De la organización Internacional del trabajo De que hay igual trabajo Igual salario Se incumple En un 30% En el caso de las mujeres En España Y a ello hay que sumar Todo un cuadro De malos tratos Exiguas O nulas pensiones De divorcio Interrupción del embarazo Fortísimamente Concionada Etcétera Como amigos Julio y yo Hemos coincidido En el mundo Muy poquito tiempo Pero creo sinceramente Que esta amistad Nos hizo crecer Políticamente a los dos Yo tuve la suerte De aprender un sabio Y de toda su trayectoria De vida Y creo también Que a Julio Las discusiones Y experiencias Que compartimos Le influyeron Y le enriquecieron Julio ya era consciente De la importancia Del análisis ecológico Mucho antes De que nos conociéramos Había leído A Sacristán A Jorge Rietzman Había seguido Con muchísimo interés Las propuestas programáticas En torno a las transiciones energéticas O la solicencia programada Que se habían hecho Desde las áreas De elaboración De Izquierda Unida Y había compartido Con un montón de personas Que venían del ámbito Del ecosocialismo Y los valoraba un montón Como muchos hombres De su tiempo Tenía alguna laguna Más en el feminismo Su visión Era un poquito estrecha Había leído A Engels Y a Kolontai Pero no conocía Tanto las visiones críticas Que iban más allá Del puro Añada mujeres Y revuelva Y que cuestionaban todo Es decir Que ponían patas arriba Mucho de lo que la izquierda Más ortodoxa Sabía sobre la reproducción social A partir de ahí Compartimos mucho Compartimos mucho Sobre las miradas ecofeministas Sobre el hecho insoslayable De que los seres humanos Vivamos encarnados En cuerpos Que deben alimentarse Y nutrirse Y que a su vez Estos estén insertos En un medio natural Del que obtienen Todo lo que es necesario Para mantener la vida Y que ese medio natural Tiene límites Ya superados Compartimos mucho Sobre las consecuencias De que el capitalismo Se haya desarrollado Como si las personas Y sus sociedades Pudieran vivir ajenas A la corporeidad Y a la inserción En la naturaleza No es como digo Que Julio No hubiera pensado Sobre estas cuestiones Pero creo que En los últimos años Comprendió E interiorizó Que lo ecológico El feminismo Y la colonialidad No son cuestiones Que lleve en la mochila Cualquier persona De izquierdas Ni son cuestiones Meramente identitarias Sino que estas miradas Desvelan relaciones De poder Relaciones de explotación Y de violencia Que son fundantes Y constituyentes Del capitalismo Que no se puede hacer Un análisis material completo Sin tenerlas en cuenta Como buen conocedor De la obra de Marx Julio inmediatamente Fue consciente De hasta que punto La mirada ecofeminista Matizaba Y complementaba La propia idea De metabolismo social Y desde estas perspectivas Y estas reflexiones Él enriqueció La construcción teórica Que venía realizando En torno a los derechos humanos Se entrejó con fuerza Y la tenacidad Que le caracterizaba Al estudio y a la lectura ¿No? Releyó a Sacristán A Jorge Rietzman A Ramón Fernández Durán Pero incorporó Muchas lecturas nuevas De personas más jóvenes Pues como Amaya Pérez Orozco Emilio Santiago Leyó a Cristina Carrasco Retomó por ejemplo La noción de clase De Y.P. Thompson En la formación De la clase obrera Y debatimos muchísimo Sobre cómo los ecofeminismos Permitieran ampliar De forma notable La cantidad de sujetos Con experiencia de clase Y por tanto susceptibles De tener conciencia de clase ¿No? Yo aprendí esa virtud Que solamente tienen los maestros Que es la capacidad De enmendarse a sí mismos De dejarse cuestionar Por gente que sabe menos Y tiene menos recorrido Que ellos ¿No? Él decía permanentemente Niña que rabia me da Y no haber llegado A esto antes ¿No? Pero vamos aprovechó Mucho el tiempo Se empapó en el tema Con pasión Sin miedo a rectificar Sin miedo a descubrir Yo me afirmé con él En la convicción De que explicar con claridad Y sin tapujos Donde estamos No es catastrofismo Sino un ejercicio De respeto Y de amor por las personas Que plantear con honestidad Y radicalidad Los cambios que hay que hacer No es una cuestión De lunáticos O de visionarios Sino la única posibilidad De alcanzar Una supervivencia Digna para todas Y ese es un legado De Julio Que me comprometo A conservar Con la mayor honestidad Que pueda Publiqué un poemario Como si fuera Un fantasma Que le envié A Julianguita En él le dedicaba Un poema Del que voy a leer Unos pasajes Otra vez Otra vez de día Tú y yo Frente a todos Soledad Entonces ponen los pies En el suelo Y abren las primeras puertas Y encienden Los primeros fuegos Es la hora De armar la cafetera Que hace Breath Breath Sobre el fuego amigo Mientras rueda Debajo ese bulto Con mirada tontorrona De tu perro canelo No estoy solo No estoy solo Gritan sus ojos Compasivos A pesar de las noticias En la radio Y los cadáveres del mundo De nuevo Los boletines Hablan de 25 cuchilladas En el cuerpo De una mujer Piensa Cosas Mirando la granza De la primera taza De café Esa cortina de sangre Del antiguo dominio Es una alimaña De fondo Tiempo de canalla De periodistas De estado E intelectuales De consumo Apagan la radio Es preferible Bach Algunas De sus piezas De violoncelo El silencio es Bach El silencio es Bach Uno de los momentos dramáticos del día Es la despedida de Canelo Siempre hay pánico en sus ojos Cuando deja de sonar Bach Te trasladas Ese embarque ligeramente maloliente De mirada huérfana Que han aprendido A no posarse en nada Que ni siquiera miran Hacia otro lado En los vagones del subterráneo Hacia el centro De la ciudad antigua Y sus pirámides Como saliendo De los pulmones De violencia expiratoria De una gran ballena de acero Gente que vende lotería O relojes O gorros de lana O pequeñas jirafas De madera africana Son los rostros huecos De la gente sin patria Y vuelve a estallar La flor podrida Del desgarro Te cagas en Dios ¿Qué nombres ponemos ahora En el yeso De las tumbas prestadas? ¿Cómo nombrarlos Si son cuerpos sin sombra Intrusos Entre su propio esqueleto? Y queda solo Un estallido sordo De estúpida sorpresa Ante la belleza impune De ese mar Entre tierra Que asesina por encargo Tú y yo Somos extranjeros Tú ni siquiera existe Sino en los pronombres Ni tú ni yo Hemos sabido encontrar El camino de regreso Tu patria es el capitalismo Te dice En ese exilio De cenizas has nacido Y en él vive Las horas de sueño De trabajo y de vigilia Tu patria No es el amor Y regresas a tu casa Vencido el día Por la venida De las estatuas rotas Recordando Al Shelly De 1829 Cuando Se elevará De entre las tumbas El glorioso fantasma Que nos salve De estos tiempos Confulso Y sea posible El amor Hola Compañeros Compañeras Quiero tener el honor De participar En este homenaje Al amigo Al compañero Y camarada Julio Anguita Con un pequeño poema Unos versos Que le he escrito De inmediato Ay 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 de su memoria a la Real Jesús. Hoy hay pocos como él nacieron, con la honra en las entrañas, pocos como hoy nacieron, con la honra en las entrañas, España vivió y le recordamos como la dignidad de España. Compañero insobornable, invencible luchador, Julianguita es su nombre y su memoria es la razón. Pocos como él nacieron, con la honra en las entrañas, vivió y le recordamos como la dignidad de España. Compañero Julianguita, te fuiste pero dejaste sobre el surco de la vida la decencia que sembraste. Salud, camaradas. Salud, camaradas. Son monstruos un tercer video El regro del Quilgrin Es Truth entro. Finalmente, Mi se ha sveillado y he encontrado mi paso O partidiano, portame a mi vida O bella chao, bella chao, bella chao, chao, chao Partidiano, portame a mi vida Que me siento de morir Y si yo muero, la partidiano O bella chao, bella chao, bella chao, chao, chao Y si yo muero, la partidiano Tu me debes ser feliz Y seppelline, lasso in montagna O bella chao, bella chao, bella chao, 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 chao Y seppelline, lasso in montagna Sotto l'ombra di un petto Te le celli, che passeranno O bella chao, bella chao, bella chao, 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 chao Muerto que el fiore del partidiano Muerto que la libertad He puesto el fiore del partidiano Muerto que la libertad El pasado 4 de mayo Julio se ponía al frente del manifiesto El hoy y el mañana Razones para nuestro compromiso El legado de Julio es enorme El legado intelectual que nos dejó lleno de ideas Tiene una constante como eje fundamental La transformación social para conseguir un mundo mejor para todos y todas De cómo salgamos del hoy Va a ser el mañana Y el mañana están nuestros hijos y nuestros nietos Afirmaba en el vídeo que ahora veremos Esa mañana O ese mañana mejor Es el que inspiraba su acción política cada día Y el que empeñaba su profunda crítica al sistema Que pretende robarnos ese futuro Por eso él se revelaba Y llamaba a pensar A actuar Pero primero a pensar Hay demasiada visceralidad y demasiados bulos Decía en este vídeo No olvidemos su legado nunca Os dejamos con el vídeo Y a continuación con la intervención de compañeros y compañeras De todo el Estado Que ya están en marcha Para que este manifiesto tenga la continuidad Que necesita la sociedad para salir de la crisis En cadena Que nos van llegando Sin que tengamos nada que ver En sus orígenes Y para que han de venir Sin ninguna duda A corto y medio plazo Pero también para afrontar Desde un proyecto de vida Distinto al que nos tienen diseñado Os dejamos con el vídeo de julio Gracias Las personas Que formamos el colectivo Prometeo de Córdoba Y muchas personas más Que comparten con nosotros La preocupación Por la situación en la que Nos encontramos los españoles Por la que atraviesa España Hemos hecho un manifiesto Un llamamiento A toda la ciudadanía Pero también y de manera muy especial A las fuerzas políticas Sindicales Colectivos varios De la política De la sociedad Y de la cultura Para que o bien se adhieran A los manifiestos Que pueden hacerlo perfectamente Para que lo debatan Para que lo difundan Porque nuestra intención es Que en estos momentos De crispación Que están aprovechando Algunas fuerzas políticas Hace falta serenidad Represión Y sopesar razones Nuestra intención Es esa Nuestra intención Que en estos momentos Tan difíciles Tenemos que tener Una idea muy clara De cómo salgamos Del hoy Va a ser el mañana Si de hoy salimos mal El mañana no será bueno Y pensemos Que en el mañana Están nuestros hijos Nuestros nietos Y las futuras generaciones Que tienen ya derecho A que nosotros No las dejemos Miseria Dificultades Y grandes problemas A veces irresolubles Esto es lo que nos mueve Y lo que nos ha movido A hacer este manifiesto Yo les ruego a ustedes Que lo lean detenidamente Que lo compartan Incluso Si no están de acuerdo Que lo rechacen Pero sí Léanlo Porque en estos momentos En España Hay demasiada visceralidad Demasiados burgos Demasiada política Que está arrimando A las cuadrinas sardinas Que ya huele De potrida que está Que lo que está pasando Como mercancía buena Realmente es una mercancía Averiana En consecuencia Y en el resumen Yo les pido Por favor Piensen No en mí Ni en el colectivo Que me creo Piensen en ustedes Y en todos los españoles Creo que se merecen Que leamos un documento Que hemos hecho Con una gran preocupación Y de nuestro deseo De que se pueda Amigos Compañeros Las posiciones medioambientales De julio Son poco conocidas Para julio El calentamiento global Los cambios climáticos Incluso la COVID-19 Son la consecuencia De la destrucción Del medioambiente Y la sobreexplotación Y la sobreexplotación De los recursos Naturales Del planeta Que son intrínsecos Ambos del sistema capitalista Julio de hecho Consideraba Que este sistema capitalista Moriría de éxito Cuando se acaben Esos recursos naturales Sobre los que se basa Su crecimiento Y que en estos momentos Estamos en riesgo Inminente De colapso Para él La única posible solución Para el planeta Y para la humanidad Era retomar Los valores De la izquierda El internacionalismo La solidaridad El consumo responsable Y ver el planeta Como un aliado natural Por ello Propongo Que el paso Que tenemos que dar Es reagruparnos En torno Al medioambiente Buscar Nuestros aliados fuertes En medios Medioambientalistas Tales como Los grupos ecologistas Alianza de jóvenes Por el clima Etcétera No importan las siglas Lo que importa Es el programa Julio se fue Pero su ejemplo Sus ideas Y su energía Seguirán con nosotros Para siempre Decir Julio Es decir coherencia Dignidad Y valentía Cuando pienso en Julio Veo a mis abuelos Unos humildes Jornarelos del campo andaluz Sentirse orgullosos Por estar representados Por primera vez En su vida En la política Los nadie Teníamos una voz Una voz valiente Que jamás Dejó Jamás Dejó de serlo Ahora Tenemos un camino duro Para volver A llevar la voz De estos nadie De los que no somos nadie A lo más alto Donde se merecen estar Pero contamos Con un gran regalo Que Julio nos dejó Y fue su legado Su ejemplo Sigamos el ejemplo De Julio Por justicia Y hagámoslo Con coherencia Con dignidad Y sobre todo Con mucha valentía Gracias Julio Seguimos Julio Para los criados En los 80 90 O 2000 Julio Anguita Significó El despertar A la política De una buena parte De mi generación Julio significaba Un hombre Que no se limitaba A pretender gestionar Lo que le permitía El capitalismo Sino a transformar El mundo Un mundo En el que Trabajáramos menos Para trabajar todos O donde la felicidad No estuviera ligada Al consumo Sino a una vida Digna y plena Julio además En un mundo Donde los políticos Hacen cualquier cosa Por conseguir votos Se caracterizó Por saber arriesgar Los votos Para decir La verdad Una verdad Que el tiempo Finalmente Le ha dado Quizá por ello Una década después De dejar la política Parlamentaria El 15M Que quiso cambiar todo Renegando De la política Hecha hasta entonces Si que tomó A Julio Anguita Como su referente Por ello Lo que hoy nos toca Es agradecer Todo lo que hizo Y el mejor agradecimiento Es continuar su lucha Por ello Muchas gracias Julio Me llamo Amelia Sánchez Vidal Vivo en Córdoba Y disfruté De la amistad De Julio Anguita Y además También Comprobé El intensable Compromiso político Su búsqueda Por la verdad Que lo convirtieron En una persona Tan honesta Como querida El manifiesto El manifiesto El hoy Y el mañana Las razones Para nuestro compromiso Fue elaborado Por Julio Y por el colectivo Prometeo Tiene un análisis Sobre la situación De desprotección En que nos deja La pandemia Y también Incluye El papel Que podemos Desempeñar Cada persona Desde nuestra casa Desde nuestras posibilidades Por un futuro mejor El documento Prioriza Una fiscalidad Justa Compensatoria Socialmente Una política Ética La de los derechos Humanos Y una sociedad Fuerte Concienciada Y comprometida Buscar espacios De reflexión Política Asociativa De grupos De uniones Para hablar De responsabilidad Colectiva Y democracia La que sea De los derechos Humanos Que son también Los derechos De las mujeres La de frenar El cambio climático Para salvar la tierra Que también Es nuestra casa Y la de tomar La naturaleza Como medida Y no el capital Julio Anguita Me dijo Que los cestos No se hacen solos Es lo mismo Que le pasa A este manifiesto No se hacen solos Y cada persona Suma Cuanto más Mimbres seamos Mejor construiremos El futuro De la juventud Que es nuestra esperanza Muchas gracias Julio Por mostrarnos Un camino Este camino Saludos Soy Antonio Herrero Julio Anguita Y yo cultivamos Una gran amistad Que sigo manteniendo A través de la memoria Esto no es obvio Para reconocer Humana y profesionalmente Su enorme personalidad Plasmada con dignidad Y coherencia En su vida Y obras Síntesis reveladora Síntesis reveladora Es el manifiesto El hoy Y el mañana Razones Para nuestro compromiso Ahí refleja Su gran pasión Por la cultura Y la historicidad Cultura Algodogranciano Crítica De la realidad Social Y orden O disciplina Respecto De un ideal Ambos Crítica y orden Referidos En la historia Del pasado La realidad Actual Y la prospectiva De futuro En definitiva Una llamada Para su desarrollo Colectivo Maestro Gracias Una lección más Salud Resulta Que hablar De Julio Del pasado Es muy complicado Julio es una persona Que siempre Está presente Sobre todo En la memoria De los que Lo tratamos Hablar También Algo Sobre él Sobre su significado Es difícil Porque Una de las cosas Que él siempre decía Es que no quería Que se hicieran Escapularios Con sus fotos Que él no era Ningún santo Ni cosa que se le pareciera Y que Simplemente Era una persona Que Que tenía Sus luces Y sus sombras Y demás Pero Hay cosas Que no enseñó Y que se quedan Grabadas Una de ellas Es que una persona De izquierda Debe vivir De acuerdo Con lo que Piensa O por lo menos Con lo que dice Que piensa Y otra Que no se puede Dejar de estudiar Nunca Que siempre Hay que seguir Estudiando Que hay que Reposar Los conocimientos Que hay que Meditar Que hay que Escribir Y además Hay que Transmitir La idea Esa del trabajo Bien hecho Es una de las que Más grabadas Queda Y de las más Las que quedan Mucho más presentes A lo largo Del tiempo De todas las personas Que lo conocimos Soy Javier Madrazo Hablo desde Euskadi Tierra a la que Julio tanto amaba Y en la que Se sentía tan querido Reconozco que aún Sigo noqueado Por la pérdida De Julio Anguita El amigo El camarada El maestro El referente Pero junto a ese Inmenso dolor Por su pérdida Tengo que reconocer Que le siento Muy cercano Y presente Su vida Su obra Su coherencia Testimonio Análisis Valores Se proyectan Como nunca En el presente Y en el futuro Julio nos dejó Como último Y gran legado El manifiesto El hoy Y el mañana Razones para nuestro compromiso Este manifiesto Es un auténtico Programa de acción Es una invitación A continuar Con su lucha En favor De un mundo Mejor Y más justo Julio Anguita Inspira Las luchas Del hoy Y del mañana Nos invita A dar la voz A la ciudadanía A repolitizar A la sociedad A crear un tejido social Fuerte Organizado Y movilizado Cojamos su testigo Demostremos con nuestra acción Que Julio Anguita Está más vivo Que nunca Hola Soy Remedios Copa Soy activista comprometida Con la izquierda Desde la adolescencia Estoy implicada En diversas organizaciones Y movimientos sociales Y pese a residir Habitualmente en Vigo Soy miembro Del colectivo Prometeo Tuve la suerte De compartir Con Julio Anguita Espacios de debate Y también De amistad En Córdoba Junto a su amada Agustina Y a otros miembros Del colectivo Prometeo Conservo en el corazón Aquellos retazos De cercanía Y afecto Donde la sencillez Y ternura De Julio Fluían espontáneamente Descubriendo El extraordinario Ser humano Que habitaba En el magistral Pensador Y en el honrado Sabio E inteligente Político Que era Era magistral Y crítico En el debate Empático Y cercano Como amigo Sabía llegar a ti Cuando lo necesitabas Lo intuía perfectamente Y acertaba Inspiraba confianza Y credibilidad Fueron tiempos En los que se estaba Fraguando el manifiesto Del hoy y el mañana Julio trabajó en él Con mucha ilusión Y entrega Consciente De lo necesario Que era ese trabajo Y llevar adelante Ese proyecto La muerte Nos lo arrebató Pero nos dejó Un hermoso legado Su ejemplo Y un encargo En el que trabajar Está en el hoy Y el mañana Por eso Y porque ahora Es más necesario Que nunca Te pido Tu ayuda Y colaboración Para llevar adelante Este proyecto Entre todos Lo lograremos Julio me demostró Desde el primer momento En el que nos conocimos Su gran calidad humana Y su gran calidad Como dirigente político Comenzamos a trabajar Desde la discrepancia Desde la diferencia De criterios Pero sabiendo Que así nos enriquecíamos Tanto de manera individual Como de manera colectiva Alejando Cualquier tipo De sectarismo Que impida La construcción De la inteligencia colectiva Julio sabía Como buen gramsciano Que toda política emancipatoria Se sostenía En tres pilares fundamentales Por un lado La instrucción Por otro lado El entusiasmo Por otro lado La organización Es decir La inteligencia La agitación Y la fortaleza Y en cada uno De sus brillantes ejemplos En cada uno De las esquinas De su brillante legado Nos da muestras De que no olvidaba Ninguno de los tres También como buen historiador Sabía Y tenía la capacidad Como exigía Walter Benjamin De pasarle A la historia El cepillo a contrapelo Y podernos Enseñar Esas ruinas Que habían quedado Ocultas En la historia oficial En las historias De los vencedores El manifiesto El hoy y el mañana Razones para nuestro compromiso Es su último llamamiento A la responsabilidad colectiva Para construir un futuro Donde el cumplimiento De los derechos humanos Sea la luz Que nos permita construir Una sociedad justa Verdaderamente democrática Y en paz Y en armonía Con nuestro entorno natural Hagamos lo posible Quiero con mis palabras Apoyar el manifiesto El hoy y el mañana Razones para nuestro compromiso Que encabezó Nuestro camarada Julio Anguita Y que es absolutamente Necesario Seguir Difundiendo Y llevarlo a efecto Si queremos Si queremos Que su forma De hacer política Siga vigente Hablar de Julio Anguita Es hablar de dignidad Honradez Y coherencia Pero también es hablar De comunismo Pero de comunismo Como él entendía El comunismo Una persona Que quiera ser comunista Tiene que ser Una agitadora social De la conciencia colectiva Solo Estando en permanente Ebudición Se puede acabar Con la ceguera De quienes no ven La opresión Y la falta De los derechos sociales Que existen actualmente Si queremos Conservar su legado Debemos seguir La huella Que nos dejó marcada Y estar En las movilizaciones De la sociedad civil De una manera Permanente Siendo nosotros Esos agitadores sociales Buenas noches Soy Víctor Ríos Y desde Barcelona Deseo sumarme A este homenaje A Julio Anquita Somos muchos Y muchas Los que le estamos Agradecidos Por su ejemplo Permanente De coherencia Entre el decir Y el hacer Por su forma De vivir El compromiso De lucha Por un mundo Justo y libre En un planeta Habitable Julio nos ha dejado Un legado claro Para seguirlo Hay que trabajar En unir fuerzas Concretar programas Y fortalecer Una sociedad civil Organizada Por eso Me parece Que el llamamiento Que él encabezó A principios de mayo De este año Mantiene toda su actualidad Y pertinencia Invito a leerlo A suscribirlo Y a actuar en consecuencia Impulsando Y participando En espacios De encuentro Para la reflexión Y la puesta en común De luchas Y proyectos Ahora virtuales Y en cuanto sea posible Presenciales Ese será un modo También De honrar su memoria Y de decirle Seguimos Julio Hola Soy Telli Lorenzo De Asturias Quiero mostrar Mi apoyo Al manifiesto El hoy El mañana Razones para nuestro compromiso Que se elaboró De forma colectiva Y que presentó Julio Anguita Primeros de mayo De algún modo Creo que nos deja Unos raíles Sobre los que Desplazarnos Y seguir trabajando juntos Este compromiso Que adquirimos Hombres y mujeres Que en algún momento De su vida Formamos parte De su entorno Por mantener vivo Su legado Y trasladar Nuestro ámbito Sus enseñanzas Es el mejor homenaje Que podemos hacerle Compartir en los territorios Un espacio nítido De confluencia Para afianzar Un encuentro programático Y organizado Que contribuya A la reflexión Permitirá llevar A la práctica Actuaciones Que mejorarán La vida Del conjunto De la mayoría social Salud Y fuerza Para llevar a cabo La tarea Un ganguita Que tiraba a besanas Con enorme maestría Nos dejó multitud De ellas Con las que guiarnos A lo largo De toda su vida Nos dijo Que utopía Es aquello Que todavía no es Pero que puede ser Que es el espacio De reducción De un presente Con el que nos sentimos Disconformes Y la referencia Que nos marca el norte Impide el extravío Pero que además Es también Lo que vamos anticipando Con nuestras acciones Día a día Y en ese modo De actuar De aprender Y de avanzar Haciendo Pienso Que la reflexión Y el estudio El debate Y las propuestas La acción Y la movilización Todas ellas materializadas De manera colectiva Son el camino Para construir Ese contrapoder cívico Que tanto anheló Defensor De los derechos universales Y la carta de la tierra Con capacidad Para oponerse Al poder financiero Y económico Que nos gobierna Tiránicamente Y precursor De una sociedad Radicalmente justa Igualitaria Y solidaria Hola Un saludo A todos los que me podáis ver Soy María Teresa Molares Y me uno desde Alicante A este acto De reconocimiento Del compañero Amigo Coordinador Julio Anguita Con quien trabajé Con quien tanto Amprendimos En aquella oportunidad Excepcional La que yo llamo Década noventera Tan políticamente fecunda En este momento En que confluyen La alarma Y la esperanza Me uno al manifiesto El hoy y el mañana Razones para nuestro compromiso Como hito Por el que Continúa El camino Del manifiesto comunista De 1848 Y el manifiesto ecosocialista De 1989 Para reforzar El hilo De los derechos humanos Para reforzar La libertad Para recuperar La dignidad Y para practicar La cooperación Como condición humana Y prescindible Me uno No solo Con la voluntad De colaborar A su difusión También Con la de trabajar Para animar El más amplio debate Para promover La participación Y el protagonismo De los hombres Y mujeres De todas las edades De hoy Y de mañana Buenas noches A todas y a todos Con este vídeo Quiero mostrar Todo el cariño Y el respeto Que le tengo a Julio Para mí Además de padre político Y ejemplo Fue un amigo No veo mejor manera De mostrarle Mi respeto Que tomar con él Esa lucha Que ha cometido Hasta el último De sus días Por ello Desde aquí Os digo Que yo me sumo De manera incondicional Al último De sus legados El hoy Y el mañana Pues son muchas Las razones Que como clase Trabajadora Tenemos Para luchar Por nuestros derechos Nuestras necesidades Y nuestros intereses Solo de esa manera De una forma rebelde Organizada Y consciente Podremos recobrar Lo que hoy Ya nos están gustando Podremos conquistar Lo que en rigor Es nuestro Seamos mayoría Recordando A Julio Anguita En Lisboa En noviembre De 2020 Este año Tan fatídico Para tantos Y desde luego Para todas las personas Que queríamos Y que queremos A Julio Anguita Apostada En la luna De un espejo Sin nadie Desde la soledad Donde te escribo Aunque hubiera pensado No esperarte Donde te espero Voy creyendo En tu boca Con la prisa Del río Y es que esta habitación Desemboca en el mar Que las tardes Se escurren Con la gente Que vuelve De la ciudad vacía Si no tuviera Que fingirte más Si ya hubieras Si ya hubieras llegado Para inventar la noche Si estuvieras aquí Hay caballos oscuros Si vieras Sobre los ojos verdes De los puentes Donde los gatos Buscan los peces Desde el alba Si estuvieras aquí Si estuvieras aquí Si vieras Es un poema De Teresa Gómez De su libro La espalda De la violinista Recordando a Julio Anguita Insisto El 7 de abril De 2003 Yo estaba En Bagdad En Irak Cubriendo La invasión De ese país Cuando me llegó La noticia De la muerte De Julio Anguita Parrado El hijo De Julio Anguita Y recuerdo Perfectamente Las palabras Que Julio Anguita Pronunció aquel día Yo creo que todos Las recordamos Malditas guerras Y los canallas Que las hacen Y aquellas palabras Me llevaron a su vez A unos versos De Miguel Hernández Que recité aquella noche En antena A través de las ondas Radiofónicas Esos son los versos Que he elegido Hoy para este homenaje A Julio Anguita Un hombre Que fue constructor Y referente En el mapa De la izquierda española Que nunca tuvo miedo A decir verdades incómodas Y que tuvo muy claro Que por encima De la vacuidad Del marketing Está la solidez De la política De la historia Y de la coherencia Tristes guerras Tristes guerras Si no es el amor La empresa Tristes 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 armas Si no son las palabras Tristes 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 hombres Si no mueren los hombres Tristes Tristes Recordar en este Dar testimonio En la memoria Del maestro En este pequeño Aniversario Y bueno Recordar su memoria Cuando nos conocimos Por los 94 95 En aquellas míticas Fiestas del PCE En la casa de campo En que tuve también El privilegio De conocer a Silvio Rodríguez Y bueno Y he tirado Del cancionero De Silvio Rodríguez Para Para agradecer Su memoria Por la memoria Del maestro Salud En estos días Todo el viento del mundo Sopla en tu dirección La gosa mayor Corrige La punta De su cola Y te corona Con la estrella Que guía La mía Los mares Se han torcido Con lo poco dolor Hacia tus costas La lluvia Dibuja en tu cabeza La sede Millones de árboles Las flores De mal Dicen muriendo Los mares En estos días En estos días No sale el sol Sino tu rostro Y en el silencio Y en el silencio Sordo del tiempo Gritan tus ojos Ay, de estos días terribles Ay, de lo indescribible En estos días No hay absolución posible El alma del hombre La rey feroz La fiela Que ruja Y canta Ciela Es animal remoto Que devora Y devora Primavera En estos días No sale el sol Sino tu rostro Y en el silencio Sordo del tiempo Gritan tus ojos Ay, de estos días terribles Ay, del aire que lleven Ay, de cuánto se marche Ay, de cuánto se quede Ay, de todas las cosas Que hinchan a este segundo Ay, de estos días terribles Asesinos del mundo Bien, pues a falta del broche Que pondrá Rosalén Nos acercamos al cierre De esta noche De cumpleaños Donde en circunstancias normales Hubiésemos estado Celebrando el 79 Aniversario De nuestro queridísimo Julio La empezó Juan Pinilla Y el maestro Francisco Manuel Díaz Con un acierto de canción Ojos verdes Ya que Él lo ha dicho Y nosotros lo Corraboramos Corraboramos A Julio le encantaba La copla Se entonaba bien Aunque nosotros Para faciliarlo Como no puede ser menos Le decíamos que tenía poquita voz Pero muy desagradable Luego Se ha seguido Con Olga Rodríguez Que nos ha traído Los recuerdos Dirá Unos recuerdos tan amargos Por lo que significaron En la vida de Julio Con la pérdida de su hijo Y la poesía Los poemas De Miguel Hernández Nuestro poeta Doblemente perseguido En el franquismo Y tras la guerra Muerto en la cárcel Y ahora mismo Pues por ejemplo Con el Ayuntamiento De Madrid Que sabéis que Quitó sus versos Del memorial A las víctimas De la guerra civil Del cementerio de Almudena Y no conformándose con eso Pues también Quitó los nombres De las propias víctimas En un intento De doble castigo Un asesinato físico Al que se unía El olvido Borrar la memoria Es algo que siempre Hacen los canallas Y los liberticidas Y por eso es tan importante Que nosotros Conservemos nuestra memoria histórica Agradeceros De verdad Que hayáis estado con nosotros En esta noche Que por una parte Ha sido dura Pero por otra parte Muy reconfortante Son tiempos difíciles Los que estamos viviendo Pero nosotros Solo llevamos el ADN Ya lo decía Marcelino Camacho Que ni nos doblaron Ni nos doblegaron Ni nos domesticaron Por eso Hay que seguir esas telas En el año 2000 Julio Nos convoca Un grupo De camaradas Y como decía él Sin embargo Amigos y amigas Para formar El colectivo Prometeo A partir de ahí En el colectivo Prometeo Nos pusimos como tarea Al intentar unir Esa diáspora Tantas veces Cañita por desgracia A la que llamamos izquierda Nuestro bautismo de fuego Fue una conferencia Del endacario Entonces Juan José Barreche Que vino a hablar Con nosotros Sobre el autogobierno Imaginaos lo que significa En un país Como el nuestro Intentar debatir Y razonar Cuando hay un sector importante Que lo que le gusta Es embestir Y entrar al trapo Y si ese trapo Viene con la bandera roja y guarda Ya ni os cuento Esos energúmenos Que en el 2000 Nos insultaban A la puerta del acto Y intentaban agredirnos Hoy seguramente Pues seguramente Figurarán Entre las filas De prohombres Del Vox Y del PP Siendo pues Un ejemplo De esos ostentorios Esos ostentorios Hoy no se cortan Son más Más radicales Y lo dice En su pensamiento Con mucha más claridad Siguiendo La estela Del Jesús Gil Que sabéis Que fue un antecedente De Trán Y de Abascal Cuando hablan Les pasa lo mismo Veinte años después La boca Les sigue Oliendo a franquismo En el 2012 Julio lanza El Frente Cívico Y da una lección magistral De primero De historia De lucha de clases Dice Ningún partido Ningún sindicato Ninguna organización Por sí sola Tiene la fuerza Para colocarla En la balanza del poder Y hacer Un contrapoder Solo una mayoría social Organizada puede hacerlo ¿Para qué? Para intentar Controlar Ese poder económico Y social Que siendo una minoría Es el que lo detenta En exclusiva Y eso fue la idea Del Frente Cívico Ocho años después Podemos decir Que esa situación Se mantiene intacta Por eso Un poco antes De su muerte Abanderó El manifiesto Hoy y el mañana Razones para nuestro compromiso ¿Por qué? Porque pensábamos Que ni un sofá Ni una tele Ni un me gusta Sirven para conquistar El futuro El futuro Tampoco lo conquista Ningún chulo de barra Que venga a decir Esto lo arreglo yo De cómo Por eso Nuestra contribución Vamos a mantener Una web Se llama La tenéis abajo En torno a Julián Guita En esa web También encontraréis Un formulario de adhesión Y por supuesto El blog del colectivo Seguirá plenamente en función Intentamos un trabajo Coral Plural Colectivo Y por supuesto Ni buscamos Formar una nueva organización Ni por asomo Ni por asomo Convertirnos en una fuerza Política institucional Ya lo demostramos Y ya lo hicimos Cuando creamos en su momento El Frente Cívico Solo pretendemos ayudar A formar ese contrapoder Del que he hablado Hace unos instantes Y tenemos tajo Hay luchas aquí Suficientes Y sin ser exhaustivos El tajo de la sanidad Y de la educación Dos puntas de lanza Como perdamos la sanidad Como perdamos la educación Públicas Porque Consintamos Las externalizaciones Las privatizaciones O lo que son Los conciertos educativos Estamos también Condenados A desaparecer Los derechos sociales Por la renta básica Por las prestaciones públicas Como pensiones A ayudar al desempleo Igualdad de género Contra el terrorismo machista La xenofobia La porofobia El odio al pobre La homofobia Por un cambio Por un cambio de modelo De vida En el planeta Por una vivienda Digna Imaginaos En definitiva Por una serie De la crisis En la que las personas Sean siempre El principal foco De las políticas Institucionales Y nunca sirvan De coartada ¿Por qué? Porque la causa De toda esta lucha Es el mismo virus El virus Es un sistema económico Creador de miseria y muerte Que aniquila Los sueños De democracia Mientras que vampiriza Los recursos públicos Para transferirlos A las riquezas particulares La solución Nunca Es buscar un enemigo común A quien echarle las culpas Frente a ello Solidaridad Organización Lucha Y hermandad La fraternidad Y la fraternidad revolucionaria Mucha hermandad Entre los que estamos En la misma orilla Y apostamos por el programa 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 Se lo debemos A todas aquellas personas Que a lo largo de los años Se dejaron más que la piel Para arañarle al poder Algunos derechos Y a los que vienen detrás Para que tengan un camino hecho Donde incorporarse Por ello Hoy le hemos dicho Esta noche a Julio Que seguimos Que continuamos Con el trabajo Que de forma tan admirable Y honesta Llevó a cabo Durante todos los años Que seguimos implicándonos En lo que es la búsqueda De la utopía A través del inconformismo Y de la rebeldía Porque siempre Aspiraremos a mejorar Las condiciones De vida De todas y todas Hay como ves Mil y una razones Mil y una razones Para nuestro compromiso Simplemente se trata De que entre todos y todas Seamos capaces De ponerlo en marcha Me estás enseñando a huyar A apretar fuerte los dientes A enseñar bien los colmillos Protegerme del camino A salir en luna llena A afilar las uñas viejas A ser animal feroz Que se defiende De su depredador Me estás enseñando a huyar A cuidar de mi manada Con pasión y con lealtad A ser fuerte y a ser valiente Cada vez que te oigo hablar Siento el rifle ante mi pecho Y tus ojos tienen ganas Del gatillo apretar Cuanto más me mandes callar Más ganas tendré de hablar Cuanto más me duela el golpe Con más rabia que reluchar Que la historia nos enseña Una y otra y otra vez más Que el camino no es la bala Ni el castigo ni el bozal Y yo tuve el privilegio De nacer en libertad Me estás enseñando a huyar Llevo el arma en mi garganta Sale el salvaje a bailar Desenvolvo mis instintos Y aunque fui menospreciada Repudiada, pisoteada Esta piel es un orgullo Y del fruto de mi pecho Nace una ciudad Me estás enseñando a huyar Toda idea es respetable Salvo si esta pone en jaque Los derechos, libertades Siempre y cuando un ser vivo No machaque a otro ser vivo Se oye el eco de la voz De los ancestros Pide a gritos Que no caiga en el olvido Cuanto más me mandes callar Más ganas tendré de hablar Cuanto más me duele el golpe Con más rabia que reluchar Que la historia nos enseña Una y otra y otra vez más Que el camino no es la bala Ni el castigo ni el bozal Que yo tuve el privilegio De nacer en libertad No te queda más remedio Que aprender a respetar Un placer estar aquí Y dejar mi granito de arena Y hacer mi homenaje En forma de canción Muchísimos besitos a todos La que armaron La que liaron Con la salida De la masonería Y la subversión La pelota Los toros La lotería Vi las quinielas El ceilla Las letras El televisor Juspi, Kinglir, Turismo Sofico, Renta Los alemanes Bombas en palomares Vaya por Dios Y ahora con el destape De teta y trota Los camuflajes Las serpientes Con traje De santurró Y es que las dentaguras Ya no están duras Pa' esta huesura Y llega la rotura Y el personal Que ha sentado en diquela Como se jalan Donde carca, carca Mientras cuecen la haba Suelta al cantar María Coge la rienda A la autonomía Marcelo Que los paraos Quieren currerlos Manuel Con el cacique Que vas a hacer O le vamos a dar Con el trancar Carra, trastito Pa' la chibuña Correda Pa' la van 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 Y... Gracias por ver el video.